Y te llevas el premio, te llevas la camiseta, la de quién? Me la llevo la camiseta del otro negro lindo como yo. ¿Quién la de Maidana? La de negro Maidana, el negro es crack, y gracias a Dios me entendió que la otra camiseta mía no la podía entregar, porque es complicada la camiseta de nosotros, y él me regaló su trofeo y estoy reagradecido a mí. ¿Te retiras a lo grande? Me retiro de mi institución, yo voy a seguir jugando al fútbol, tengo un partido por 20 lucas en el potrero, tengo que estar bien, pero nada, me retiro de mi institución. Vivo esto a través de todos mis colegas, todos los pibes del ascenso, la gente de Bulogne, la gente de Córdoba, la gente del barrio, la gente que siempre me apoya, la gente que me manda mensajes, me dijeron, negro, disfrutalo, negro, vivilo, los hinchas de River me decían, entré y hacía un gol, negro, que lo vamos a gritar todos, que vos sos hincha de River, y no sé, no parás de llorar, no sé qué me pasaba. ¿Cómo te retiraste el aplauso de los hinchas de River cuando te ibas? Sí, igual yo los aplaudí a ellos, porque tienen un reaguante, un saludo grande para la hinchada de Atla, también que recorrió 1500 kilómetros, que son 20, 30 locos, que se pusieron a hacer de todo, rifa, hicieron choripañada y vinieron acá y nos alentaron, era un puñado chiquitito, pero ellos saben que están con nosotros y yo valoro mucho eso. Señor, estamos en vivo para el Sports Center, contame cómo fue el momento de entrar, cuando te dijo el técnico que ibas a entrar un ratito a la cancha. Se me vino toda la niñez encima, se me vino la calle, cuando jugaba en la calle a los 5 años, se me vino el potrero, se me vino la familia, se me vino todo por el corazón, se me salía el corazón y no podía aguantar las lágrimas. Yo antes de entrar a la cancha, estaba haciendo una entrada en calor, digo, sí, voy a poder, por mi gente voy a poder, y cuando entré, las lágrimas se caían y no podía aguantar. Los quería abrazar, sí, hablé con el negro Maidana, me encanta. El negro me decía, negro no lloré, me decía, disfrutá, Wilson, disfrutá. Y además que ellos me conozcan, que ellos me digan, disfrutá, Wilson, es parte de un trofeo también. Bueno, un sueño cumplido. Sí, un sueño cumplido. Ahora le digo gracias a todos, le digo gracias a ustedes por el aguante, gracias al barrio, gracias al potrero, gracias a todos los pibes del ascenso, gracias a esos pibes que laburan y se rompen el orto para llegar a una cancha. No somos de contrato millonario ni de viaje a Europa, somos los pibes que le ponemos el hombro para entrar a la cancha y terminar de ser lo que somos, jugadores de fútbol, que termina nuestra esencia, que mucha gente no lo entiende, que por ahí la familia te critica porque decís, loco, no ganás nada. Loco, terminás de laburar y te vas a entrenar y te vas a jugar fútbol y no ganás nada, tan solo venís golpeado y venís cansado. Le pido perdón a mi hijo, que me perdí 13 años de su vida por darle al fútbol y no me lo reprocho, pero yo le pido disculpas y espero que él un día me entienda porque por ahí no lo estamos llevando bien porque no pasé mucho tiempo con él. Pero él tiene que entender que es un jugador de fútbol. Gracias Wilson, gracias Wilson. Ahí está, es muy agradísimo Wilson. Esto también es fútbol, obviamente. Ahí viene el muñeco.